No sé si va a haber partido. Sí. ¿Por qué no? Vamos. Son amigos. ¡Se entró! Joder, me abre la puta, tío. ¡Eh! ¿Hola? ¡Coño, no veo nada con la mierda del balón! Ya. ¡Buenísima! ¡Qué buena esa! ¿Estás sola? ¡Para allá! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Mira cómo huele a la bichega. ¡Mira, mira, mira! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso jode! ¡Basta! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Ah, no! ¡Ha fallado otra vez! ¡Qué fuerte! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! No lo ha visto eso, me he disparado ahí, he ido para atrás, no lo he visto. Mira, mira, mira. What? Vale. Venga. Gran desastre. Smurfing. Guay. O sea, fallan todos los tiros y luego haces eso. Eh, me la ha levantado, eh. Pero que flipas como me la ha levantado. Y este otro también. Madre mía. O sea, se han despertado los Smurfing, eh. Caño, me estás empujando todo el rato. Ya, caño, me llego con los botones, perdón. Mira, otra vez me la quería levantar. Ya. Pero es que estaba jugando súper mala al principio, eh. Y ahora están dándole que te cagas, de bien. Estaba haciendo el payaso, eh. Ah, es un informal. Vale. Eh, he pasado. He pasado. Joder, ¿qué haces? Joder, ¿entro? Joder, hijo de puta Eso era gol Buena Ahí iba a meter el gol Joder, buena Ahí está Ahí está Gasto ¿Se han ido? Sí, se han rayado Se han nacido una paja Perdona, no soy metragones Mierda 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 Para, da el palo Y lo desplaza Pum, pum Pasto ¿Rebote? Ya les he visto entrar ¡Oley!